Para poder encontrar cualquier acorde menor un décima mayor, se debe de entender en primer momento que este también es conocido como un acorde menor mach o menor mach 11. Para este caso, teniendo esas características o ese primer acercamiento, pudo también a partir de la estructura interválica empezar a entender el acorde. Y si miráramos, por ejemplo, la escala de do mayor, y por qué no también considerar la escala de do menor, necesitaríamos fusionar ambas informaciones para entender que, si me dice que la fórmula es 1, 3, 5, simplemente, o del primer momento, empiezo a entender que es un acorde menor, para este caso do menor, porque tiene presencia del primer grado, del tercer grado bemolo menor, lo puedo hacer desde la escala de do mayor o de do menor, y el quinto grado. Hasta aquí, lo que tengo es un acorde conocido como do menor. Al añadir la séptima mayor, tengo un acorde que se conoce como do mach, para este caso do menor mach 7. Hasta aquí, empezamos a entender por qué se llama menor mach, menor mach, menor porque, esta tercera es menor, y mach porque tiene presencia de la séptima mayor. Si tuviera presencia de una séptima menor, simplemente tendríamos un acorde de do menor 7. Aquí tenemos un acorde de do mach 7 como tal, pero, necesitaríamos la novena y la undécima, o la oncena, para que se llame como tal. Entendiendo que ese acorde es imposible tocarlo a través de esta posición, yo puedo entender que tanto este noveno grado, como el grado 11, los puedo trasladar para esta parte. Entendiendo que el grado noveno es lo mismo que decir la segunda, y el grado undécimo es lo mismo que decir la cuarta. A través de la fórmula 0, 3, 7, 11, 14, 17, yo puedo ahorrarme todo ese procedimiento, y simplemente construir el acorde de esta manera. El acero, 0 siempre va a ser la nota que le va a dar nombre al acorde. Cuento 3 semitonos más, después de 0, encuentro la tercera menor. Al contar 4 semitonos más, encuentro la quinta justa. Al contar otros 4 más, encuentro la séptima mayor. Al contar 3 más, encuentro la novena. Y al contar 3 más, o si en este caso 3 más, encuentro la docena. De esta manera puedo establecer y rápidamente generar cualquier acorde. Fa, menor undécima mayor, 0, 1, 2, 3, encontré la tercera. 4, 5, 6, 7, encontré la quinta. 8, 9, 10, 11, encontré lo referente a la séptima mayor. Vuelvo y cuento entonces, 5 más, o 3 más más bien. 3, encontré la novena. Y 3 más, encontré la referente a la oncena. Ya traslado las notas como tal, y tendría el acorde fácilmente. De esa manera yo concluyo que ese es mucho más dinámico.